Bandai Namco nos sorprende con un nuevo tráiler de Tiken 7, el cual nos deja ver un poco más sobre la historia. Este tráiler nos deja echar un vistazo principalmente a la historia, que al parecer gira en torno al explosivo enfrentamiento entre Akuma y Heihachi, así como el pasado de Kazuya. En el mismo video podemos observar que el combate se muestra algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en juegos de pelea. Gracias a las declaraciones de Katsuhiro Harada, sabemos que Akuma tendrá un papel muy importante en la trama principal de este título, y que además la jugabilidad del modo historia será algo diferente y novedoso a comparación del juego de peleas convencional. Esperaremos con ansias este título, el cual saldrá a la venta durante los primeros meses del 2017 para PlayStation 4, Xbox One y PC. The Game Award 2016 está a la vuelta de la esquina y les compartimos algunos de los juegos que están nominados. Los juegos más destacados son los que normalmente nominan a Mejor Juego del Año, pero en esta ocasión nos sorprendió ver que Doom, Overwatch y Uncharted 4 ATFC son los favoritos, además de participar en más de tres categorías, siendo Uncharted 4 el título más nominado. Encontramos en la lista de igual manera juegos como Gears of War 4 imponiendo rudeza contra Doom y Titanfall 2, en la categoría de Mejor Juego de Acción. Como favorito en RPG tenemos a Dark Souls 3, juego que forma parte de una saga que nos hace sudar la gota gorda. Estos premios añaden una categoría nueva la cual nominan a los mejores juegos de realidad virtual, entre los que participan Batman Arkham VR, Job Simulator, Thumper, entre otros. Estos premios se celebrarán el 1 de diciembre, estén al pendiente al canal pues tendremos todo el contenido de este evento. De igual forma, los invitamos a ver nuestra página de Facebook en donde tenemos la lista completa de los nominados, el link lo dejamos en la descripción. Atlus ha anunciado que Persona 5 se retrasará dos meses aquí en el occidente. John Harding, manager de Atlus, explicó que esto lo hacen con la intención de entregar el juego lo mejor posible. Además, comentaron que se encuentra trabajando en el audio dual en inglés y japonés, el cual será incluido como DLC, pero será gratis. La fecha de lanzamiento ahora será el 4 de abril del 2017. La hermosa Emily Clark saldrá en la película de Star Wars, el spin-off que tratará sobre Han Solo. La hermosa actriz conocida principalmente por encarnar a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, ha sido confirmada para el elenco que contará en el spin-off de Star Wars. Tratará sobre la historia de Han Solo y será el segundo spin-off, ya que Roch One será la primera película alterna a la historia principal que llevará a las películas de Star Wars. Recordemos que esta película se lanzará al cine en algún momento del 2018. Lamentablemente, tenemos malas noticias para los amantes de Death Rizzy. Capcom acaba de confirmar que su nueva entrega no contará con el modo cooperativo en campaña. Aunque hace algunos días nos presentaron el primer tráiler del modo cooperativo, y aunque pareciera que todo iba viento en popa para disfrutar esta modalidad, finalmente no será así. Ellos afirman que esta decisión la toman por el hecho de que quieren centrar al jugador en el trasfondo del protagonista, Frank West, y que esto es lo mejor para que los fans disfruten de la historia. El día de ayer, Koei Tecmo liberó nueva información acerca de Nioh, dando a conocer nuevas recompensas para aquellos jugadores que vencieron las demos. A los que lograron terminar la demo alfa, recibirán el casco Onryoma, y a los que terminaron la demo beta, conseguirán el casco Hinoenma. Durante la transmisión que hizo Tecmo, se revela un nuevo escenario conocido como IGA, e incluso se presenta una batalla contra el jefe de zona, Grid Talk. Nioh ya tiene fecha de lanzamiento para PlayStation 4, saliendo el 7 de febrero en América, el 8 en Europa y el 9 en Japón.